El día de ayer, resultado precisamente de nuestra labor jurisdiccional, se elaboró una propuesta de iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la ley electoral local y de la ley de medios de impugnación, enfocada en tres aspectos que desde nuestro parecer eran sustanciales. El primero de ellos en el tema de candidaturas independientes. Se hizo una ampliación, estamos proponiendo que se reduzca el porcentaje de apoyo ciudadano del 3 al 1%, esto para que se adecue a los estándares internacionales sugeridos por la Comisión de Venecia y que nosotros lo adoptamos dentro del proceso electoral pasado para resolver algunos casos. Ustedes recordarán el caso de Miguel Ángel Casio Piña, de Ignacio Aguado, que no alcanzaron a cubrir el porcentaje del 3% y nosotros, a partir de esta interpretación progresista de los tratados internacionales, les dimos la posibilidad de que contendieran con un respaldo muy cercano al 3%. Ellos cubrían algo así del 2.68, 2.70, pero superaban ese estándar internacional del 1%, de ahí la propuesta para que sea el 1%. En materia de candidaturas independientes también abrimos la posibilidad de que se registren los regidores por el principio de representación proporcional. Hay una prohibición expresa en la ley para postular candidatos independientes por el principio de representación proporcional. Nosotros también, en el proceso electoral pasado, resolvimos controversias en ese sentido y llegamos a inaplicar normativa de la ley electoral local porque contravenía la Constitución y permitimos, por tanto, el registro, la planilla completa, presidente síndico y regidores independientes. De tal suerte que hoy tenemos algunos regidores independientes en Lerdo, por ejemplo, en la planilla de Ulises Adame. Otro tema fundamental es la paridad. Estamos proponiendo que se legisle, que se quede bien establecida en nuestra legislación la paridad en los ayuntamientos, tanto en su dimensión vertical como en su dimensión horizontal. Nuestra Constitución mandata obligatoriamente, únicamente para el caso de legisladores federales, pero no dice nada respecto de los ayuntamientos y, por tanto, este es un tema importante sobre el cual se tiene que legislar. Como una novedad también y como un referente para los órganos jurisdiccionales, tanto el federal como los locales, estamos proponiendo que en el caso del Tribunal Electoral del Estado de Durango, en ningún caso se integre por personas del mismo género. Esto va a permitir que en el futuro se integre, ya sea por dos hombres y una mujer, o dos mujeres y un hombre, pero esto garantiza que en ningún caso se integre por personas del mismo género el Tribunal Electoral del Estado de Durango, como sucede, por ejemplo, en Chihuahua o en Quintana Roo, donde integraron sus tribunales electorales con puros varones, en detrimento del principio de paridad y de la participación de la mujer en cargos importantes como es la función jurisdiccional electoral. Y otro punto que estamos proponiendo es que se legisle sobre el tema de la sobre-representación y evitar la sub-representación en los ayuntamientos. Actualmente no está legislado al respecto y sí es necesario que el ayuntamiento hacer un órgano colegiado se integre de manera plural, que ningún partido tenga el control absoluto del ayuntamiento, de tal suerte que exista un equilibrio y exista pluralismo dentro del seno del ayuntamiento. Son tópicos sobre los cuales nosotros resolvimos el proceso electoral pasado y es producto de la experiencia acumulada. ¡Gracias!